¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de R6 en el canal Tenemos más filtraciones sobre el año 7 Y esta vez, amigos y amigas, como bien podéis ver En el título y la miniatura del vídeo Vamos a hablar del Roadmap Ya sabéis que cada revelación de cada año de R6 Pues hacen un Roadmap Donde enseñan pues todos los nuevos mapas Donde enseñan que va a tener cada temporada Su nuevo mapa o reward de mapa Nuevos operadores, modos Ese tipo de imagen tan simbólica Que hay dentro de R6 Y que enseñan pues cada año En cada revelación de cada año entero Ya sabéis que la revelación del año 7 Que queda bastante, bastante poco Es el día 20 de este mes Estaremos en directo lo más seguro Reaccionándolo por primera vez con vosotros Así que os espero con muchísimas ganas El día 19 es la revelación De la nueva temporada Y ahora mismo, antes de ponerme ya Con todo esto, decir de que En este caso estoy probando la nueva temporada Estoy probando ya todo lo nuevo ¿Vale? Operadores, estoy probando mapas Estoy probando todo lo nuevo Ya lo sabéis Y nada, básicamente os lo digo Para que lo sepáis Para que en un futuro me preguntéis cosas Ahora mismo no puedo responder nada No puedo dar puntos de vista No puedo dar opiniones No puedo dar primeras sensaciones Ahora, en cuanto termine este vídeo Empezaré a grabar cosas ya De la primera temporada Porque el día 19 De este mes Pues ya nos dejan publicar Pues todo lo relacionado Con la primera temporada De este año Así que la verdad Que últimamente Pues estaré Más ocupado que nunca Ya sabéis que aquí en el canal Tendréis toda la información Un año más Adiós amigas Esto Lo primero que todo Quiero decir una cosa Esto es filtrado Nada de esto Es oficial Cosa que esto puede cambiar ¿Por qué? Porque es una Es una Iba a decir Triste filtración Al fin y al cabo Es una cosa Que ha subido una persona Random de internet La ha subido a Twitter Y yo la estoy reaccionando En ningún momento Voy a confirmar De que esto es real Y en ningún momento Tampoco voy a afirmar De que esto es mentira ¿Vale? Así que si vosotros Os queréis creer A esta persona aquí Que es Bueno Este usuario de Twitter Que es Que lo hemos reaccionado Muchísimas veces ya En muchísimos vídeos Y que le hemos hecho vídeos En particular De esta persona Que ha filtrado muchísimas cosas Y que muchas cosas Que ha filtrado Pues han sido ciertas Las cosas como son Pues si queréis creerlo Yo Oye Muy pero que muy bien Ya sabéis que ya A partir del día 19 Cosas De la temporada 1 Pues podré comentar Con vosotros Sin ningún tipo de problema Así que si No puedo responder nada No puedo dar opiniones No puedo hacer Absolutamente nada Lo que vengo a comentaros Es Amigos y amigas Esta imagen De aquí Es Roadmap Que como digo Os he enseñado antes Esa es la imagen Super simbólica Del héroe 6 Que enseñan cada año Como digo Donde enseñan En nacionalidad Del personaje En este caso Pues Mapas Eventos Cuantos personajes Van a venir por temporada Esta imagen Fue la que enseñaron Para el año 6 ¿Vale? Este año En el que estamos A día de hoy Pues en este caso Se ha filtrado Por lo que parece ser En este caso El Roadmap De las nacionalidades Del año 7 Aquí lo tenemos Jacón Eh Jacón Japón Eh Jacón Y Jacón Japón Bélgica Singapur Y Colombia Me he puesto nervioso Con Japón Eh No quiero decir nada Bueno Japón Japón Bélgica Singapur Colombia Quiero que abajo En los comentarios Me digáis Pablo Me gusta más Esta nacionalidad Por esto Por esto Por esto Me gusta más ¿A qué vamos con Colombia? Eso lo tenemos clarísimo Pero quiero que abajo En los comentarios En Cuatro nacionalidades Eh De cuatro Operadores Con En este caso En Cuatro nacionalidades Donde son Las cuatro temporadas Diferentes Ya sabéis que Eh Por cada nacionalidad Es la nacionalidad De ese personaje Y En lo que se inspira Toda la temporada ¿Vale? Si en este caso Fuese verdad Que esta primera temporada Del año 7 Eh La nacionalidad Del personaje Fuese japonés Toda la temporada Va a estar ambientada En estilo Japón ¿Vale? Eh Así que la verdad Que bastante Bastante interesante A mi La que La que más espero Con más ansias Con más ganas Por supuesto Es la de Colombia Quiero decir Quiero que Mis colombianos Estén activos Más que nunca ahora Porque se viene información Bastante bastante fresca Por el canal No digo nada más Quiero que estén Bastante activos Porque se viene algo Bastante grande ¿Vale? Quiero que abajo En los comentarios Apoyéis este vídeo Con un like Apoyéis este vídeo Y lo reventéis a comentarios Sobre todo la gente colombiana ¿No? Un operador colombiano Ya lo necesitamos Y por lo que parece ser Va a llegar Para este año 7 La verdad Que bueno No hay mucho más Que comentar Cuatro nacionalidades Cuatro nacionalidades Donde se va Pues eso Se va a coger todo esto Y se va a ambientar En la nacionalidad De Que estáis viendo aquí Como digo Es una filtración No sé si habéis Si es cierto o no Pero Lo que sí Os quiero enseñar Pues es En este caso Cosas que se han filtrado Y también pues Que veáis Lo que os vais a encontrar El día 20 Esta imagen Es la que os vais a encontrar El día 20 Cuando se revele el año Donde En este caso Se enseñarán Nuevos mapas Early works Bueno No se sabe si nuevos mapas Pero siempre Se suelen anunciar Por ejemplo El tema de los mapas Siempre se suelen enseñar Pues nuevos mapas Early works Siempre se suelen enseñar Por el tema de eventos Cuantos eventos van a llegar Siempre suelen llegar Un evento grande Y dos arcade Más su battle pass Respectivo En cada temporada Su operador Ese tipo de cosas ¿Vale? Así que nada Tampoco puedo comentar Mucho más Chavales Es simplemente esto Os quería enseñar Estas imágenes Para que realmente Supieses Lo que Lo que se va a venir Para el año Bueno Para el año 7 En este caso Para el día 20 Cuando se revele Como digo Cuando se revele Realmente Os daréis cuenta De que Esto Puede ser cierto No ¿Vale? Yo de momento No puedo decir Absolutamente nada La verdad Que toca esperar Pero como digo Tampoco hay que esperar Mucho Son literalmente 16 17 18 19 Son 4 días 4 días Para la revelación De la temporada 1 Del año 7 Dios Que ganas tengo La verdad Que ganas tengo Pero bueno Básicamente eso Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Un fuerte me gusta Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y como digo Nos vemos en la próxima Suscríbete Que es completamente gratis Y a mi Me ayudas muchísimo Y también pues Si te gusta el vídeo Deja un like Que la verdad Que también te lo agradezco Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos en la próxima Chao Chao Chao